Miguel, Miguel Rodríguez, amé la serie de Dos Hombres y Medio, amé todos los personajes que hace, Sergio, eres un señor de la actuación, por favor dinos dos tips para ser cuando menos un 10% del actor que tú eres. Bueno, muchas gracias primero que todo amigo, el primer tip es estudiarla, estudiar actuación, la carrera es enormemente y bueno ya para ir al doblaje, tomar clases, tomar locución, tomar doblaje, todo esto te ayuda mucho y juntarte con o ver a varios actores que sabes que son buenos y a los cuales les vas a aprender. Yo no digo imitarlos, estoy hablando, cada quien hablamos diferente, pero es bien importante ver a los actores de alguna manera, cómo trabajan, cómo se mueven, cómo hacen, cómo respiran, cómo sostienes el diafragma aquí para poderte reír largo, una risa que dura horas. Te estás separando mucho. Perdóname, todo esto, ¿no? Claro, fíjate, otra anécdota de nuestras épocas de trabajar juntos es que me decía siempre que tú observabas mucho la actuación de Charlie Sheen, siempre me decías, decías, te quedabas callado y decías, va a ser esto, y lo hacía. O sea, te comías al personaje, te lo tenías pero súper estudiado a Charlie Sheen. Sí, pues es que las veíamos, ¿te acuerdas? Igual Willy Grace también, las dos series como que las veíamos, yo quería ver, o sea, la dejaba correr para verla, ¿no? También sirve que la adelantábamos, ¿no? De los que la doblábamos, no decíamos nada, obviamente, pero muy divertido. Sí, uno le aprende a los personajes, los vas haciendo como tuyos y también tú ves cómo trabajan y te adhieres a él. Es otro buen consejo para la gente. Fíjate que sí, que yo creo que es una gran escuela el doblaje para los actores porque estás doblando a grandes que estás checando cómo lo hacen. O sea, cuando son tus personajes y dices, ya sé qué va a ser, y aprendes doblando, ¿no?